Desde aquella tarde, lánguida y silente, cuando por tus puertas, entrecí mi bunda y tú mitigaste, mi onda severdiente, placente infinito, que no entiende el mundo. Desde aquella tarde, tarde muy dejada, cuando tú tendiste tus manos piadosas para acariciarme como buen hermano y aceptar mi ofrenda de bolidas rosas. Desde aquella tarde, esperando vivo, que las blancas amas, realicen mi ensueño, vivirá tus plantas, de tu amor cautiva, y siendo tu esclava, llamarme tu dueña. Desde aquella tarde, que recuerdo tanto, remanso apacible, de mi vida loca, aglora de ensueños, de noche de llanto, dulcísimo al viva, para amar la moja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!